Porque nada es imposible para Dios, pido que la gracia del Señor te acompañe en este día. Te recuerdo que todo cuanto pidas en oración, el Señor te lo dará, porque Él es tu Padre, porque te ama, porque quiere, porque puede. Él hoy tiene en sus manos todo lo que tú necesitas. Basta que tú creas que Él te lo dará, que Él sabe lo que a ti te conviene. Vamos a recibir la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a iluminar, a santificar nuestras vidas. Ven, paráclito, abogado y consolador. Toma la existencia de todas las personas que hacemos parte de esta comunidad digital. Ven, Espíritu Santo, porque queremos ahora congregarnos en torno al Evangelio para este día. Y así recibir la voluntad de Dios, así recibir el mensaje que el Señor nos manda en este día. Ven, Espíritu de Dios, y forje en nosotros la santidad a través del Alexio Divina. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo, Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado lo que les sobraba. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero que reflexionemos en la actitud de la viuda y la actitud de los que echaban grandes donativos en el cepillo del templo. ¿Cuál es la gran diferencia? No es la cantidad de lo que se echa en la ofrenda para el templo. La gran diferencia es la actitud de cada uno, frente a sus bienes, frente a Dios. El que da lo que le sobra, continúa con su seguridad. El que da lo único que tiene, poco o mucho, renuncia a su seguridad y se confía en Dios. Esta es la gran diferencia. La viuda es la mujer que ha sido capaz de renunciar a su única seguridad. Esas monedillas eran lo único que tenía para sobrevivir. Sin embargo, lo entregó, lo dio. Todo ello abre un panorama de reflexión. ¿En qué la llevó a tomar esa decisión? Dios es importante para ella. El templo es importante para ella. La fe es importante. El texto no dice que la mujer tenía mucha fe, pero su acción habla de la fe que hay detrás de esta gran mujer. La fe en que Dios devuelve cien veces más. La fe en que no hemos de aferrarnos a nada de este mundo, que nuestra única riqueza es Dios. Hemos de hoy imitar la actitud de abandono, entrega, donación de esta pobre viuda. Pobre que no es tan pobre. Porque cuando ella renunció a sus únicas monedas que tenía para sobrevivir, ella pasó de ser una mujer pobre a ser una mujer muy rica. Porque hizo de Dios su riqueza. Porque en ese momento cuando se desprendió, cuando entregó su seguridad, ya su riqueza no eran el par de moneditas. Su riqueza pasó a ser Dios. Dios. Dice el salmista, me encanta el lote de mi heredad. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Eso lo decía un levita. Ustedes saben que Israel, cuando llegó a la tierra prometida, se dividieron, se organizaron en tribus. Allí, para estar cada tribu en una región. Y a la tribu de Leví no le dieron territorio. No le dieron una extensión de tierra. Le dijeron, ustedes se van a encargar del servicio del templo. Y por eso un levita dice, me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. ¿Cuál es el lote hermoso que le tocó al levita? Dios. La casa de Dios. No le tocó tierra. Su riqueza es Dios. Pues para esta mujer viuda, su riqueza es Dios. Su seguridad, su providencia es Dios. En el camino espiritual hay que entregar para recibir. Hay que renunciar para ganar. En el camino espiritual, el perder es ganar. La mujer aparentemente pierde, pero gana. Se gana el reino. Se gana a Dios. Dios pasa a ser el lote de su heredad. En este día, la invitación es a que trabajemos en esto. Que nada de los bienes materiales de este mundo me llenen. Que a mí me llene Dios. Que a mí me llene la presencia de mi Salvador. Que yo no dé limosnas. Que yo entregue mi vida. La mujer entregó su vida, porque ese era su seguro de vida, esas moneditas. Los demás dieron lo que les sobraba, pero siguieron aferrados a su seguridad. Lo importante es la actitud que llena mi corazón, que llena mi vida. Hay ricos que han hecho de Dios su riqueza y tienen los bienes materiales como unos medios para ayudar, para sustentarse, para cooperar con la obra de Dios. Mientras que hay ricos que han hecho de la riqueza su Dios y son tacaños y les cuesta compartir alguna cosita, porque a todos le echan cálculos económicos. Mientras que hay quien tiene los bienes, muchos o pocos los tiene a un lado, porque al centro está Dios. Al centro de mi corazón está Dios y lo demás lo tengo como un mal necesario. Es un mal necesario el dinero para comprar el alimento, para dar una ofrendita a la iglesia. Es necesario el dinero para el sostenimiento en esta vida temporal. Pero eso lo dejo en un tercero o cuarto lugar, porque primero para mí está Dios, después está mi prójimo, mi hermano. Cuando entiendo esa realidad me convierto en la viuda que da lo que tiene, que entrega lo que tiene, que entrega su seguridad. Lo que hay detrás de esas monedas es la seguridad para vivir. Pues esta mujer renuncia a su seguridad para vivir y decide hacer de Dios su única riqueza, su única seguridad. ¿Qué iba a comer más tarde? Dios sabrá. Yo ya entregué todo. Dios es mi pastor, nada me falta. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. El hambre, la desnudez. Nada de eso preocupa a la viuda, porque ella dio el paso de la fe. Hoy te invito a dar el paso de la fe. Hoy te invito a liberarte de las falsas seguridades. ¿Qué falsa seguridad es el dinero? ¿Cuántas personas en esta pandemia perdieron la vida y tenían cantidad de dinero? Pero no hubo una unidad de cuidados intensivos, no hubo un respirador artificial o a veces sí lo hubo y sin embargo los médicos no pudieron hacer nada, porque es que este virus por lo pronto no tiene solución. Por lo pronto si a usted le da el virus, nadie le garantiza tranquilo que ya mañana lo curo, como sucede con otras enfermedades, que ya están muy desarrollados los tratamientos y es difícil que alguien se vaya a morir por una gripa. Es difícil. Pero con este virus nadie sabe. No hay seguro. Puede ser el hombre más poderoso del mundo. Puede ser el militar más peligroso. Puede ser el más rico del mundo. Y no tiene seguro de vida. No lo tiene. No puede comprar la salud. Así ha de ser nuestra reflexión hoy. Que Dios sea mi seguridad. Que mi seguridad no sea mi dinero, porque es una falsa seguridad. Cuidado con estar aferrado a falsas seguridades. Y tu seguridad puede ser un novio, una novia, el esposo, un amigo, un vicio. ¿Cuál es tu seguridad? Pues quiero decirte que te bajes de esa nube. Que esa es una falsa seguridad. La única seguridad nuestra son las promesas de Dios, la palabra de Dios. La única seguridad auténtica del ser humano se llama Jesús de Nazaret. Él es mi seguridad. La gracia del Señor con todos ustedes en este día. Les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.